¡Oh! ¡Osa! Antes de comenzar el video, pues un saludazo a lo que viene siendo Adrián Uchiha Un saludo, carnal A lo que viene siendo a Rafael, alias el fútbol místico Y a Redbot de ahí del clan Un saludo, mi gente, desde acá de México Ya se la saben, aquí estamos pendientes para ustedes Sin ustedes, cabrones, yo no estaría aquí hablando mis pendejadas Pero bueno Antes que nada, mi gente, quiero hacerles una petición De lo que viene siendo el nuevo modo de juego Que trae Clash of Clans Entonces, les voy a pedir Que en los comentarios, cabrones, dejen su idea Para juntos poder sacar una idea general De lo que viene siendo este juego Entonces, les voy a dar los puntos, cabrones Voy a hacer un video sobre las ideas que ustedes traen Y lo que yo pienso Y juntos vamos a mezclarlas Y vamos a ver qué sale O qué podemos hacer en conjunto Ok ¿Qué es lo que pienso yo de este pedo? Ahí les van los puntos para que hagan un tipo de idea Viene el modo nocturno Que es irrelevante para el ataque o para el juego Ok, modo nocturno Modo, según yo El 2 contra 1 En defensa de tiempo real O sea, que te van a atacar dos cabrones A la misma vez, obviamente Y tú te vas a defender Entonces, viene siendo este Con esta imagen que les estoy mostrando Viene siendo lo que Que podría ser Un juego Donde El 1 contra 1 ya está hecho Porque Clash Royale ya lo tiene El 1 contra 1 en tiempo real Entonces, sería un 2 contra 1 En tiempo real Tú defiendes A la misma vez que dos cabrones te atacan Entonces, saquen sus pinches ideas Dejenlo en los comentarios Y juntos vamos a sacar una gran idea Para predecir lo que viene siendo Este juego Entonces, ahí está Sabemos que Sabemos, mi gente Que se ha especulado mucho Acerca de este De esta, ¿cómo se llama? Actualización Ahí los voy a estar pasando rápido Para no alargar mucho este pinche video Sobre las miniaturas O las filtraciones que se están sacando Piensan que va a venir un barco Del cual te va a llegar Tropas de refuerzo Vas a mandarlo a cierta posición Y ahí van a bajar las pinches tropas Ok, según esto Sabemos que hay servidores De Clash of Clans Privados Donde se manejan este tipo de tropas Que viene siendo El esqueleto Con un pinche pedazo de cohete atrás Dicen que va a haber Un ayuntamiento 12 Puras mamadas de Funt Art Que viene siendo Un tronco Arriba un Tesla Un mortero Arriba un cañón Y de la chingada Todas esas mamadas Un Tesla Un Tesla en forma de pirámide Otro ayuntamiento Nuevas tropas El barco ese que les menciono Entonces Ustedes están viendo Todas las miniaturas Que se están Ahorita filtrando Y sabemos que son Puras pendejadas Puras mentiras Puras mamadas O sea No crean este tipo De cosas Para Porque muchos de los youtubers Nada más están aquí Para sacar Vistas De De todo este tipo de mamadas Porque Ves esta miniatura Y dices A la verga Entonces van a sacar Una torre Con un gigante arriba No Todo esto ya está hecho Pero los servidores Que vienen siendo Servidores privados Y hacks De De lo que viene siendo Clash of Clans Entonces Son puras mamadas Todo esto Entonces A lo que Mi predicción No sé Para que se vayan Haciendo una Una idea Hay un tablero Dos jugadores Tu aldea Te defiendes En tiempo real Para mí A mi parecer No sé si ustedes Han visto En lo que vienen siendo Otros canales Que me imagino Que sí De youtubers grandes Donde juegan Clash Royale Pero que ellos Son las tropas ¿Sí? Como en tercera persona Entonces Ok Para mí va a ser esto Les voy a pasar Un video De De los trailers De Clash of Clans Donde han presentado Nuevas tropas O así Pendeja y media Donde están atacando Una aldea Es en tercera persona Y están atacando Una aldea Lo están viendo ahorita Entonces Para mí va a ser así El modo de ataque De la gente Obviamente Que te está atacando Van a lanzar ciertas tropas Por un lado Y la chingada Y tú Vas a tener La habilidad De De ¿Cómo se llama? De manejar Las defensas Para mí Eso va a ser Vas a tener La habilidad De manejar Las defensas Como por ejemplo Aquí en la pantalla Se está viendo Que nada más Hay puras defensas Dentro de lo que Vienen siendo Los muros Entonces Hay defensa De torre de arcos Cañón Este El mortero El castillo Del clan Para mí ¿Qué va a ser? Este pedo Como un 3D Tú te vas a montar En el pinche cañón Y vas a empezar A desmadrar Las tropas Que se te vienen Encima Bueno Esa es mi Mi manera De pensar Este Les digo Los jugadores Que te están atacando Van a soltar Por tiempos Va a ser por turnos Este pedo Entre ellos Van a ser Por tiempos Ahora tú lanzas esto Tú lanzas esto Otro Y la chingada Mientras das chance De que el wey Que te está Defendiendo Te esté atacando Simultáneamente Entonces es mi modo De pensar No van a decir Puras pinches mamadas Del pinche compa KR Pero es una ¿Cómo se llama? Es una manera De pensar De lo que viene siendo Este nuevo Juego ¿Por qué? Porque no te lo ponen De otra manera No hay otras Filtraciones De lo que viene siendo Clash of Clans Como para decir O sea Todavía no hay un Snake Peak Con un trailer Que te diga Sabes que Este pedo Va a ser así Bueno Especulando A mi persona A mi mismo Mi mundo mundial Es así Que tú vas a Vas a A defenderte Pero usando Las defensas ¿Cómo va a ser Este pedo? Lo va a ser Como un modo Tridimensional O sea Tercera persona Tú vas a estar Dentro de la aldea Defendiéndote Y la gente Que te está atacando Pues va a manejar Lo que viene siendo Las tropas ¿Cómo va a ser Este pedo? Para mi O sea Va a ser de esa manera Pero no sé Cómo vayas a manejar La tropa Entonces Me gustaría Que dejaran En los comentarios Mi gente ¿Cómo es para ustedes La jugabilidad La jugabilidad de este pedo? Entonces Agarren ideas De Clash Royale Porque a huevo Se van a venir Unas par de ideas De los creadores De Clash of Clans Para los desarrolladores De lo que viene siendo Clash Royale Se van a jalar De algunas pinches ideas El uno contra uno Ya está Pero el dos contra uno O sea Todavía no Entonces Para mi Que van a jalar Algunas ideas De ahí Tú vas a manejar Lo que viene siendo Tus defensas Y los que te están Atacando Igualmente Puras pinches ¿Cómo se llama? Tropas Otra de las cosas Es que Un moderador De Supercell Obviamente Subió Lo que viene siendo Un post Anunciando Que esta actualización Va a ser Inminente Para lo que viene siendo A mediados De lo que viene siendo Mayo O a finales de mayo Entonces Como ven Hace dos semanas Se subió Este post Y hace cuatro horas Aquí está abajo Hace cuatro horas Se modificó Entonces ¿Qué es lo que viene aquí? Que ahorita Todavía no hay Snape Peaks Aquí dice Para esta actualización Entonces Todavía está en el radar Dice Hey Chef Nosotros estamos Nosotros sabemos Que tú estás Emocionado Por escuchar Nuevas Noticias Acerca de lo que viene siendo La nueva actualización Entonces Nosotros también Estamos emocionados Por compartirte más Por compartirles más Pero Pero aún no estamos listos Dice Una de las Cosas Que si te podemos decir Es que la actualización Va a ser Muy diferente A lo de otras actualizaciones Entonces dice Que va a ser Mucho más grande Y que no podemos esperar Para compartirlo contigo Ok Lo que no va a venir No va a venir Como muchos dicen Que va a venir Que va a venir Un pinche ayuntamiento 12 Pues no va a venir No van a venir Nuevos Nivel de muros Que en nivel 13 No van a venir Va a ser una actualización Única Y va a ser Mucho muy grande Dice Otra de los puntos es Estos dos son nuevos Dice que no va a haber Nuevos niveles de héroes Dice Otra de las cosas Que Va a tener Una reparación El pinche bote O algo así Pienso yo Yo no hablo mucho inglés Pero ahí como Mi inglés Mi inglés pendejo Pues es lo que me dice Como los comentarios Dicen aquí Dice que Obviamente Que va a ser Una actualización De dos contra uno Como ya se los había mencionado Entonces Ahí está de tarea Ahorita como sabemos Clash of Clans No tiene nada resuelto Están puliendo Lo que viene siendo Los detalles Para esta actualización Y Todavía está Como quien dice Bugueado Lo que viene siendo El barquito Y vamos a verlo Por qué les digo eso Porque el barco Ok Está aquí La chingada Información está Pero Como puede aparecer Un pinche barco Mamalón Menos de que haya Un pinche tsunami Y se haya quedado Arriba de la De la montaña Entonces ahí está El barco Este Déjamelo saco Para miniatura Este pedo Entonces ahí está El barco Gente Este Ahí está mi idea Me gustaría Escuchar Sus ideas Próximamente En cuanto haya Varios comentarios Acerca de lo que Ustedes piensan De cómo va a ser El juego Haré un Un video Acerca de eso Entonces ahí Se los dejo de tarea Mi gente Se despide Su compa El KR Antrax Adiós Subtitulado 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 ¡Suscríbete!